Música Música ¿Qué tato? ¿Qué tato? ¡sale cabme, ¿qué estás haciendo? Sólointell, ¿cómo tiras el repertoire? ¿Puedes ver cómo? ¿Condís musical ¿Qué estás haciendo? ¿Condís musical ¿Qué estás haciendo? No ¿ith cómo uso, digamos, chame Long boy Esse fue un iPhone X Sí, Me pens avant ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué es lo que se ha visto?